Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS. ¿De qué le ha servido la Liga Colombiana a esta Selección Colombia? Diríamos que muy poco en este proceso Peckerman, porque en realidad los jugadores que a la larga han terminado siendo fundamentales, ninguno de ellos hace parte del fútbol profesional colombiano. Pero es momento de que la Liga en realidad le empiece a aportar algo a nuestra Selección, teniendo en cuenta que se viene el Mundial de Rusia 2018. ¿Qué bueno sería recuperar a un arquero como David Ospina, que tuvo algunas fallas en estos dos últimos partidos, ante Paraguay y ante Perú? ¿Y por qué no pensar que un equipo como Atlético Nacional, que tiene el poder económico, del cual salió David Ospina, pudiera darle una mano, volverlo a poner en ritmo de competencia y que llegue en el mejor de los niveles al campeonato del mundo? Ya lo hizo Junior, por ejemplo, con Teófilo Gutiérrez, que gracias a eso volvió a ser llamado. También con Jimmy Chara, un hombre que a pesar de mostrar buenas condiciones, cuando estuvo en Nacional, en México y demás, solo estando en el Junior, se destacó como debía ser. Que la Liga Colombiana se convierta en ese escenario en el cual los futbolistas de la Selección se preparen. Un ejemplo claro, David Ospina. No solo Nacional, hay muchos equipos que están urgidos de un arquero. Y así puede seguir la lista. Farid Díaz, jugadores como Sebastián Pérez y otros más que han hecho parte del proceso y que en Colombia podrían reencaucharse y hacer parte de la nómina de Rusia 2018. Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y iOS.